Eh, ¿qué hacen luego de eso? ¿Y si en el regreso está escrito algo? Estamos jugando aquí. ¿O qué? Van a pegar en la pared, en la parte de atrás, este documento. ¿Sí? Por favor, ayúdame. Este documento se llama borrador de sus libros. Borrador de escrutinio. ¿Esto para qué es? Porque el escrutinio de cada dignidad se la hace pública. Entonces, esto de aquí es lo que ustedes van a utilizar para realizar el escrutinio. ¿Ok? Entonces, va a haber un secretario, tiene los votos aquí por grupos. Al lado va a estar el presidente. Va a haber una persona aquí en el que va a llenar que va a estar a este lado con un marcador rojo lleno de esto. Que viene también en el pacto electoral. Y va a estar el otro vocal viendo que lo que anota la persona que está escribiendo, que es el escrutador, sea lo mismo que está diciendo el secretario. Esa es la función de las cuatro personas. ¿Sí? Entonces, va a tomar el secretario cada conjunto de votos y los va a comenzar a cantar. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que se pone aquí? Dice el total de firmas y vuelos. Si el padrón electoral decía 20 o 289, ponen 289. Se quedan a decenas de unidades. Luego van a votos blancos. Los votos blancos, los votos nulos, en todas las unidades, el secretario debe cantarlos, leerlos de la misma forma. Es decir, él va a tomar, supongamos que hubieran tres votos blancos. Él va a tomar un voto blanco y va a decir, un voto blanco, se lo va a dar al presidente. El presidente lo chequea, que sea un voto blanco, lo quiere demostrar. No a ustedes, sino a los delegados políticos, a la prensa, etc. Y los tiene su poder abajo. Pero los va dejando grupo por grupo cada vez que vayan pasando. No es que los hace uno solo. Porque al final de sus votos tienen que guardarlos así mismo, grupo por grupo, cerrándolos, poniéndoles ligas y atrás totalizando. 20 nulos, 30 blancos, 15A, 10B, etc. Así se guardan esos votos en un sobre rojo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, supongamos que él hubiera contado cinco votos blancos. Al final él va a decir, cinco votos blancos, no hay más votos blancos. Y el explotador tiene que poner aquí 0, 0, 5. Él los va cantando, un voto blanco, dos votos blancos, tres votos blancos, cuatro votos blancos, cinco votos blancos. No tengo más votos blancos y se pueden explotar. De esa misma forma se cantan los votos nulos. Entonces, cuando vayan los votos en lista, ellos no se los va a cantar sumando, sino uno por uno. Es decir, un voto en lista A, un voto en lista A, un voto en lista A. Y todos esos votos, el presidente los revisa y los muestra. Los revisa y los muestra, uno por uno. Cada vez que van cantando un voto en lista A, un voto en lista A, el explotador en estos cuadrados segmentados, que es como la galleta, va a colocar un voto en lista A, una rayita, así hasta cerrar el cuadrado y por último completar el quinto voto en cada cuadrado. Porque al final van a sumar cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, de cinco en cinco. Eso se hace en todas las listas. Cuando han terminado, ponen acá el total y hacen la sumatoria, de aquí a acá. El total que les tiene que dar aquí abajo es el mismo que tienen acá arriba, ¿ya? ¿Qué pasa si no les da el mismo total? ¿Van a ver? Si no les da el mismo total, tienen que volver a revisar las doscientas ochenta y nueve papelitas para ver dónde se les da. Aparte de que los delegados políticos saben, porque entonces en estas charlas se les da a los delegados políticos, y ellos saben que una vez que ustedes han puesto esto, tienen que darles el mismo resultado. Entonces ellos van a estar con su celular, con el calculador en su mano. Y si no les da, ellos van a ser los primeritos en decirles, ahí está mal, ahí les falta un voto. ¿Han hecho mal? Repitan. Y yo lo estoy diciendo así, normal. Probablemente ellos no lo digan de esa forma. No digo que vayan a ser groseros, pero si son personas punzantes. Son personas que pueden ser, hey, oye, leí acá, ¿qué pasó? Y no era así. Me tienen que revisar. Les digo porque ya nos ha pasado, cuando han hecho los simuladores, para los días domingos, que van ellos, que actúan así. Ya. Yo les estoy dando una capacitación para que sepan cómo deben ser y ese día no se equivoquen. Desde el 1 de diciembre se han capacitado a todos. Se les ha dicho para que asistan a la capacitación. Aquí por suerte dicen que han ido todos. Bueno, ojalá sus compañeros, los que les toque estar ese día, que pueden ser de la UBES, de la Casa Grande, cualquier universidad, también se hayan capacitado. Porque si ustedes van, y de cuatro, solo uno se capacitó, les deseo suerte ese día. Ese día, el que hace bien no se va, sino hacer bien los cuatro. ¿Ya? Y yo lo que estoy hablando es un poco para recordarlos. Sería bueno que les dé la atención porque les puedo ayudar. Quizás en este momento no lo ven, pero cuando sea el domingo, que está desde las seis y media de la mañana ya, y son las ocho, nueve, diez de la noche, probablemente les van a dar una buena importancia al haber escuchado todo lo que les estoy hablando. Ok, entonces, ¿qué pasa si no les cuadra? Van a tener que revisar de nuevo los 289 papeletes. ¿Sí? Y ahí ya no van a salir tan temprano. Gracias.